Vamos a saludar a Hernán Cabrera, quien está con nosotros a través de la plataforma Zoom, coordinador regional de la FEMPRUS, Federación que Agrupa a los Profesionales de la Salud. ¿Cómo te va, Hernán? Muy buenos días. Buenas tardes, Francisco. Gracias por la invitación. Gracias a ti por responder al llamado, Hernán. A ver, sabemos que en la FEMPRUS, en la FENAT, en todos los organismos, federaciones de funcionarios, han estado siguiendo muy de cerca la evolución de la pandemia. Pero esto, lejos de mejorar, se está empeorando. Ya estamos en pleno verano, en cuarentena total, con una alta ocupación de camas. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen ustedes en la FEMPRUS del momento que estamos viviendo como región del Bío Bío? Bueno, más que diagnóstico, es algo que veníamos viendo que iba a pasar. Algunos estadísticos planteaban que esto podría haber sido por ahí por el mes de marzo. Sin embargo, vemos que se adelantó bastante. Esto responde principalmente a las fiestas de 15 años, responde a los permisos de vacaciones generados por el gobierno, por la autoridad sanitaria. Responde a un manejo que ha sido poco previsor. La verdad que ha estado bastante puesto el poco en una mirada más hospitalocéntrica, por decirlo de alguna manera, dar abasto desde el punto de vista de las camas críticas, ventiladores mecánicos. Sin embargo, no se han puesto los acentos donde debiesen estar como es la trazabilidad. Y hoy día está muy por bajo lo que debería tener en el país. Sí, ahora yo te preguntaba esto del diagnóstico como una opinión como FEMPRUS, porque sabemos que una de las quejas ha sido de que no se escuchan acá los funcionarios de la salud. Que está el ministro en sus reuniones con el presidente, pero del ministro para abajo hay poca comunicación con las personas que están in situ en los recintos hospitalarios, en los consultorios, atendiendo en terreno a la gente que día a día llega aquejada por síntomas de COVID-19. Y la región ya superó los mil muertos. Ayer se comunicó del fallecimiento de mil dos personas producto del coronavirus desde que llegó el virus a nuestra zona. Tú mencionaste lo del permiso de vacaciones. ¿Te parece que eso influye y que fue un error del gobierno? Sin duda, influye. Error desde el punto de vista de los resultados que estamos obteniendo por el ansia de contagio. Uno entiende la necesidad y que a esta altura existe un agotamiento de las cuarentenas colocadas. Sin embargo, estamos jugando con la salud de la población. Hay una baja percepción del riesgo. En el momento diagnóstico, yo creo que Carlos lo señala. Nosotros teníamos, si bien hasta el año pasado manteníamos reuniones periódicas con el ministerio, la verdad es que ellos plantean escenarios donde compensan. Sin embargo, ellos no asumen las sugerencias que nosotros como organización hemos hecho. Por ahí, por septiembre ya veníamos entregando una propuesta desde la Partido Unión para respecto de abordar lo que iba a significar la vista de espera que iba a generarse producto de la suspensión de muchas acciones. Sin embargo, vemos que las decisiones han estado principalmente tomadas por un factor político-económico más que desde el punto de vista de los sanitarios. ¿Cuáles son las preocupaciones que tiene la FEMPRUS en la actualidad en torno a la pandemia? Sabemos que en redes sociales han estado muy activos, han emitido declaraciones. ¿Cómo ven la situación de acuerdo a lo que ustedes han podido dialogar, conversar en su organización? El día nos preocupa principalmente, tomando lo más contingente, el proceso vacunatorio, nos preocupa que no se vacuna el resto de la población funcionaria en la octava región. Solo hemos tenido la cobertura de los funcionarios, compañeros y compañeras que se desempeñan en unidades críticas, sin embargo, uno se entera por redes sociales de otras regiones, que bienvenido que así sea, pero genera complicaciones, regiones como la de Llubre, donde se vacunaron hospitales completos, donde el ciclo celebra que se cubre a la población funcionaria, sin embargo, en la región todavía tenemos pendientes todo lo que es medicina, hospitalizados, atención abierta, ambulatoria, especialidades, los auxiliares, técnicos administrativos, etc. Entonces, ese tipo de cosas van generando diferencias obrientes en el equipo de salud. Hoy día lo que nos preocupa, a la vez de la alta evaluación de cámaras y sistemas lejos en el informe de hoy día, grafican un 4% de disponibilidad de camas UCI y un 1% de camas UCI. Entonces, esto se traduce en números 8 camas UCI y una cama UCI disponible en la región de los públicos. Esto lo que hace es una ocupación permanente de estas áreas, un personal altamente agotado. Insistimos en que la estrategia ha estado basada inicialmente en complejizar camas. Camas básicas transforman las camas más complejas llamadas UCI y UCI. Pero no basta solamente con complejizar la cama de manera denominativa. Y solamente requiere el equilibrio mecánico, se requiere personal. El personal está altamente agotado, fatigado, mucha ausencia por licencias médicas. Y dentro de la estrategia, como yo lo señalaba, no se previó porque efectivamente no tenemos personal preparado hoy día para asumir el desempeño de las unidades más clínicas. Varios puntos que comentaste, a ver, referente a la vacunación. Encuentran que el proceso ha sido demasiado lento. ¿Ustedes creen que el gobierno se apuró un poquito, sobre todo en la cobertura mediática que tuvo esto, donde se dio a conocer que el gobierno de Chile ya tenía una alta cantidad de dosis para partir vacunando, que luego iba a llegar otra partida? A ver, el presidente Piñera el otro día también en una conferencia televisada, perdón, en una cadena nacional, habló de la llegada de más remesas. ¿Pero te parece que ese entusiasmo del inicio se ha ido perdiendo? ¿Quizás se apresuraron en lanzar esto con bombos y platillos, Hernán? Sin duda. Aquí tenemos una campaña, una competencia entre lo que es discursivo, lo que es comunicacional y lo que es efectivo. Tenemos un grupo muy pequeño de trabajadores de salud vacunados. Todavía falta la atención primaria en su totalidad, falta de nuestros equipos. Ha sido utilizado esto de la vacunación claramente como un motivo político de lo comunicacional para poder dar reto finalmente a la verdad que la pandemia. Pero nos falta anunciar que lo tengo que decir, que ni siquiera los servicios tienen claridad. Cuando ustedes han dicho que necesitan la vacuna rápido, por favor, ¿qué les han dicho? Hay cuentas que están por llegar los nuevos cargamentos, que están trabajando en aquello, pero la verdad es que no hemos tenido ninguna claridad. No hemos sido partícipes de ningún espacio. Nosotros hemos planteado nuestra disponibilidad para ofrecer los buenos oficios con los compañeros, para poder difundir de mejor manera, para organizar. Sin embargo, no hemos sido considerados en lo más mínimo respecto a la vacunación. Sí, tú hablaste de una disponibilidad de camas del 4%. Ya se llegó a ese 4% hace algunas jornadas. A ver, es un margen mínimo. Es como que no hubieran camas. Y se está tratando de reconvertir sobre la marcha. Es un número y un indicador muy preocupante y que ustedes ya lo tienen porque oficialmente todavía no se ha dado a conocer el de hoy. O tú estás hablando de una disponibilidad en general de los últimos días o tienes información de que hoy hay una disponibilidad al 4%. Hoy día, en lo público, en la parte de la red pública de salud, hay un 4% de disponibilidad de camas del 1% de camas del 1%. Insisto en que lo preocupante, camas, a ver, el número son 8, 1 y 1 a 1. Pero lo que vamos a ver los próximos días, durante hoy y lo que queda el resto de la semana, va a ser un deambular de los medios de traslado a pacientes. La comunidad de Gran Concepción va a tener que ser hospitalizada y derivada probablemente a otras regiones, a Santiago. La complejidad es que, primero, el riesgo de traslado. Y, segundo, que las familias no van a ser muy difícil obtener información de su paciente. Entonces, estamos en un punto crítico y, con números que no bajan, los 500 contagios diarios van a entrar en la región. Por lo tanto, si tomamos en consideración que estadísticamente un 1% aproximadamente se complica y que requiere de una cama crítica, hablamos de 5 o 6 pacientes diarios que van a ir sumándose a los 500 camas. Sí, mira, de acuerdo al informe de ayer, porque el de hoy del COVID no se conoce todavía, ya que se espera que hable el ministro París primero y luego se entrega la información regional. Hasta ayer se informaba de 3.128 casos activos. Es un número muy alto. Ha ido rompiendo récord nuestra región en todo ámbito. Lamentablemente. Y el tener más de 3.000 casos activos es impresionante. Si esta situación no se para, ¿a qué podríamos llegar, Hernán, a atender gente en los pasillos, si es que ya no se hace, a que falten camas, si se deba tener que elegir a qué paciente salvar, como se vio en Europa? ¿Tú ves un real peligro de colapso del sistema de salud chileno? El sistema de salud está colapsado hoy día. Ya está colapsado. Cuando hablamos de ese margen menor, hablamos de colapso. El tema es que ya no se detuvo. Ahora, la discusión es cómo hacemos que este colapso sea lo más breve posible. El día, las medidas que se requieren son más drásticas, aun cuando son infopulares, pero insisto, las decisiones tienen que pasar necesariamente con una mirada técnico-saludista y no político-económica. Entiendo y comprendo a las personas que hoy día tienen que salir obligatoriamente porque necesitan ganar el sustento, tienen que ponerse en el transporte público. Sin embargo, hay áreas de las cuales podemos hoy día prescindir, podemos disminuir la vacunación. Los mismos hospitales están en condiciones también de disminuir la cantidad de personas que están trabajando, que hoy día no son imprescindibles, que podrían estar en condiciones de forma telemática. Pero eso hoy día se tiene que hacer de manera drástica porque ya no se detuvo. El colapso es insinente, lo estamos viviendo y los quienes pagan finalmente los costos restos son las personas que van a perder la vida y, por supuesto, nuestros compañeros y compañeras que están dando la batalla en la primera línea de manera cansada. Hernán, ¿cómo está la situación de salud de los funcionarios del ámbito de la salud? En lo psicológico, en lo humano, mil dos muertos ya se registran en la región. Me imagino que ustedes han visto en centros hospitalarios escenas dramáticas de familiares y te lo pregunto porque esto no sale a la luz pública. Sabemos que está el secreto resguardado en la Constitución de la República, el secreto médico, no se puede informar el detalle del estado de salud de una persona si es que esa persona no lo da a conocer. Es por eso que, lamentablemente, y digo lamentablemente porque esto puede llevar a que mucha gente no tenga la sensibilidad suficiente para saber que gente está muriendo y es por eso que siguen yendo a la playa y hacen fiestas clandestinas porque no sabemos lo que pasa adentro. La información es tan sigilosa, hay un prejuicio tan grande contra las personas que tienen COVID que se les mira en menos. Lamentablemente yo lo he visto, yo lo he visto porque he conversado con trabajadores, no, sabes que un colega se contagió, pero el tipo tiene la culpa porque era un desordenado y pasa que muchas veces no es tan así. La gente se contagia en lugares donde no necesariamente ellos hayan realizado una actitud negligente. Yo creo que esto es un poco de suerte también, más allá del autocuidado de cada uno, pero imagínate más de mil muertos y es poco lo que la gente en sus casas sabe de todo lo dramático que hay porque son más de mil historias. Y ustedes la ven a diario. ¿Cómo están en lo humano los funcionarios de la salud? Absolutamente. O sea, son más de mil fallecidos y son más de mil coloreales que no han podido llevarse a cabo de manera como se hacía antes, como uno podría referir a su familiar. Creo que es dramático, verdad, pero es dramático. Nosotros creemos que igual ha habido una cierta, una suerte de naturalización de la alta carga que también nos preocupa porque se están escondiendo algunos procesos que van a salir a la luz tan no temprano. Nosotros hemos insistido desde hace muchos meses atrás, cuando la pandemia ya digamos más o menos a los cuatro meses de iniciado, hemos solicitado insistentemente una detección activa, una búsqueda activa en los funcionarios de salud. Pero da rabia cuando uno ve que se hace un operativo en las razas públicas, sin embargo, todavía no se aplica la búsqueda activa en los establecimientos de salud donde podríamos aislar oportunamente a un compañero o compañera, donde podemos disminuir la cantidad de personas que salen contagiar en los brotes, que hay a diario brotes y como ya señalamos, esto se maneja de manera bastante replicida, incluso dificultándolo a nosotros en la acción de información. Hay miedo también, porque efectivamente en algunos establecimientos se ha tenido una mirada rumbida respecto al contacto del trabajador o trabajadora. Hacen sentir culpable y finalmente un poco lo que señalas tú. No sé si es fortuna, pero sí hay barreras que son finalmente la sortea del coronavirus. Y es probable que usted llegue a alguna opción de este bicho en alguna parte de la Europa y sea inevitable el contacto. Y el día, con respecto a la responsabilidad que tenemos, al que se siente, ya es imposible saber dónde adquiriste el contacto. Hernán Cabrera, coordinador regional de la FEMPRUS. Muchas gracias por conversar con TVU. Vamos a estar pendientes del devenir de esta pandemia, cómo evoluciona en el biodío. Estamos en cuarentena, una cuarentena que ustedes han calificado como tardía. Es por eso que está en duda su resultado. Hasta ahora uno ve menos movilidad en las calles. Lo hemos visto en las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Pero los casos diarios no reflejan todavía un efecto de la cuarentena. Lo más probable es que completemos el mes de cuarentena y ahí quizás podamos volver a conversar. Muchas gracias, que te vaya bien. Gracias, muchas gracias por la invitación. Saludos.